Para todos los días, Ikea El batón, las mayanitas, que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños, se la cantamos aquí Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se meció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se meció Para todos los días, Ikea Que linda está la mañana, en querer, cuando adorarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en las pilas del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, y la que ya amaneció ¿Qué es la luz del bautismo?